Hola, bienvenidos a Paola Marino TV. Hoy renunciaré a toda maldición que ha perseguido a mi generación. Hoy renunciaré. ¿A qué podemos renunciar? Yo te invito a que junto conmigo renuncies al miedo, al temor. Es necesario que hoy tomes la decisión, la determinación de renunciar a todo lo que no te permite continuar hacia adelante. El enemigo, dirás tú, ¿cuál enemigo? El enemigo no es tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus amistades. Tu enemigo es Satanás, el padre de las mentiras, el que te engaña, el que te dice que no puedes salir adelante, el que te dice que tu matrimonio ya no tiene remedio, el que dice que tus hijos están perdidos y que jamás los vas a recuperar. Hoy renuncia a todos esos pensamientos negativos y declara como Josué en la palabra del Señor. Josué capítulo 24, verso 15, dice de la siguiente manera. Yo te animo a que declares esa palabra. A que lo creas, a que le creas a Dios por un milagro en tu familia, en tus hijos. Sabes, yo tengo 20 años de casada con mi esposo, gracias a Dios. Tenemos tres hijos, un hogar no perfecto, una familia no perfecta, pero sí bendecida y restaurada por Dios. Y si Dios lo ha hecho con nosotros, también puede hacerlo con tu familia. Yo te animo a que hoy declares que verás la gloria de Dios y que declares victoria sobre tu familia y le creas a Dios una vez más. Renuncia a todo aquello que no te permite ver la gloria de Dios. Y declaremos victoria en nuestra casa, en nuestros hijos y en nuestra familia. Dios te bendiga. Y declaremos victoria en nuestra casa, en nuestros hijos y en nuestra familia.